Un tornado en el sur de Portugal deja 13 heridos y a unas 4.600 personas sin luz. La tormenta ha azotado las pequeñas localidades costeras de Lagoa y Silves, situadas a unos 250 kilómetros de Lisboa. Los fuertes vientos arrancaron árboles, postes eléctricos y tejados y obligaron a las autoridades a desalojar a unas 12 personas. Empezó a llover mucho y a soplar un fuerte viento. El suelo se empezó a mover, sujeté la ventana y de repente se reventó en mis manos. Todo se metió dentro de la casa. La tengo completamente destrozada, decía uno de los afectados. Las autoridades han movilizado más de 200 efectivos para limpiar la zona y despejar las carreteras. Tres de los heridos permanecen en estado grave.